¿Cómo están amigos? Hoy día vamos a hablar sobre un tema que consideramos importante. Vamos a hablar sobre la ansiedad. Algo que muchas personas, al parecer, padecen. Acumulan un montón de datos o acumulan un montón de tareas o de actividades y esta acumulación como que no llega a tener un orden. O a veces también asumimos cosas que no nos corresponden o nos metemos en situaciones que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Cómo podemos hacer esta distinción, este discernimiento en medio de tantos pensamientos? Hay un dato que refiere la neurociencia que generamos 65 mil pensamientos por día. ¿Sería posible de que estos pensamientos tengan un orden? Desde las cosmovisiones chamánicas y hablando puntualmente desde el Juna, se habla de que hay tres mentes. La mente Lono, la mente Ku y Kane. Entonces, es como que cada uno puede tener su propia voluntad. Dentro de la mirada del Tao, podemos, por ejemplo, apreciar de los tres Tantien. El Tantien superior, el Tantien medio y el Tantien inferior. Y es como que, vamos a decirlo así, cada cerebro, cada punto energético, tiene su propia pulsión. Un feliz acuerdo es que todas estas partes vayan sincronizadas hacia una sola dirección. Esto es la congruencia. Esto es la integridad. Y eso se logra a través de la paz interior. Tomando en cuenta la cosmovisión andina, por ejemplo, cuando las personas desarrollan un peregrinaje, cuando las personas toman contacto y conexión con la naturaleza, están en conexión con la naturaleza. O te encuentras con tu verdadera naturaleza. Entonces, cuando estamos establecidos allí a través de la conexión, podemos permitirnos experimentar ese silencio que nos permite apreciar todo aquello que tiene que ver con los contenidos. Nosotros tenemos contenidos y podemos administrar el contenido. Podemos usarlo para nuestro beneficio, para beneficio de otras personas también, pero tiene que existir una coherencia, una participación de todas nuestras partes para que no estemos divididos internamente. El único sufrimiento que tiene el ser humano es que está desintegrado. Desintegrado, o sea, que no está integrado. El único problema que tiene el ser humano es que está dividido, es que no tiene coherencia. Como se diría en algunas instancias de la psicoterapia gestal, es que hay un desacuerdo interior. Por eso en la cosmovisión tolteca se refiere, en uno de estos acuerdos, sé impecable con tus palabras, no te tomes nada personal, que eso ya lo hablaremos en otra oportunidad. El objetivo es que aprendas a reconocer tus partes, aprendas a ser amoroso con tus partes y a reconocer tu verdadera naturaleza. Por ejemplo, podemos solamente sugerir un tipo de práctica sencilla que poco a poco nos puede permitir ingresar a esa coherencia. Por ejemplo, puedes cerrar tus ojos por un momento, es como que te apartas momentáneamente del mundo exterior y tomas una respiración profunda y cuando botas el aire haces este sonido tratando de que la expulsión del aire sea lo más prolongado, lo más largo posible. Y hazlo por tres o cuatro veces. Por un momento vas a experimentar cierto silencio. Cuando tú ya tienes una aproximación y conciencia de ese cierto silencio es el punto de partida para todo. No digamos que esta es la solución para todo, no lo es, pero sí es el punto de partida porque cuando ya empezamos a asomarnos por la ventana nos damos cuenta que hay un mundo muy grande y ese mundo grande no es que esté allá afuera, está aquí adentro. Así que vamos a aprender muchas de estas cosas a través de Magia Perú. Muchas gracias.